Ante todo el escándalo que se ha ocasionado entre Richard Acuña y su ex, Camila Ganosa, madre de su hija, hizo que su actual novio de esta, Renzo Pietroni, entre a tallar sin querer queriendo. Y es que esta foto donde la hija de Richard está sentada en las piernas de este joven, que puso los pelos de punta al ex congresista, peor aún que no lo dejaran cantar el cumpleaños feliz a su peque. El cumpleaños lo celebró el día viernes con su pareja y con sus amigas en el departamento de su pareja, donde ocasionó hoy que mi hija se siente en las piernas de su pareja, y tengo fotos de ella porque lo puse en sus redes y lo tengo acá a la mano, con lo cual lamento que una pareja que tenga menos de siete meses ya tenga a mi hija sentada en sus piernas, lo cual está mal. Y no le reclamé porque no me corresponde, porque espero formalizar esto producto de las demandas que tenemos ambas partes. Pero, ¿quién es Renzo Pietroni? ¿A qué se dedica el noto oficial de Camila Ganosa? Este chico de 26 años, que Richard tendría entre ceja y ceja, actualmente es empresario maderero, pero antes fue chico real y tiene eje. Ahí, por el 2014. ¡Sopetroni! ¡Renzo! ¡Con su ojo azul! ¡Bienvenido a Renzo! ¡Fuega fútbol! ¡Hace karate! ¡Atletismo! ¡Quiz más! ¡Renzo! ¡Muista a Renzo! ¿Campeón nacional de atletismo 2010? 2010, sí. O sea, tú puedes ser... ¡Corre rapidísimo! ¡Corre! Hasta Sheila Rojas, cuando tenía expresión en su rostro, gritaba por él en ese entonces. Ya ven, Renzo tiene su pasado de guerrerito. ¡Renzo! ¡Frente a la cubra blanca! ¡Y no pesarece! ¡Vamos! ¡Ese puto es de pesa! ¡Renzo! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! La Saeda, poco a poco, le agarra la técnica al asunto. Y en el 2016, el novio de Camila Ganosa, figuraba como top model en páginas de modelos de exportación. Nuestro top model, Renzo Pietroni. Nuestro modelo peruano, Renzo Pietroni, llega hoy a Milán. Todos los mejores deseos para él. Incluso en el 2020, en una página de conocedores de concursos de belleza, miraban a Renzo Pietroni como uno de los peruanos con los ojos más bellos, como Andrés Vice, Diego Rodríguez y Austin Palau. Made in Perú. Antes de seguir viendo su currículum, veamos la respuesta de Renzo Pietroni a Richard Acuña sobre esta foto donde se indican que la hija del ex congresista se sentó en sus piernas. Buenas tardes, Rodrigo Gigi. Soy Renzo Pietroni, novio de Camila. La verdad no pensaba meterme, pero es suficiente. En primer lugar, Camila no es ninguna mentirosa. La foto que manda mi vecino es una foto que fue tomada el día del cumple de su hija, que festejamos en mi casa con sus tíos y familia. El padre de Camila decidió tomar una foto y la hija de Cami se siente en sus piernas, pero al querer estar más cerca de su tío Woody. Como ella me llama, cruzó su pierna. Algo que causó indignación en este señor. Gracias a Dios, su hija me quiere mucho y yo también. Buenas tardes. Bueno, sigamos mejor con su currículum. Esta vez, el amoroso. Sí, Renzo Pietroni en su momento fue pareja de Majo Parodi, hermana del pato. Con Majo tuvieron un tórrido romance. Ahí están las instantáneas que registraron ese momento de amor. Luego, Renzo conoció a Camila Ganosa. Según Richard, era su vecino el chico de los ojos azules y la vecinita terminó siendo ahora la novia oficial, quejándose a su vez que Richard la sigue y toma fotos en la playa. Sí, me han tomado fotos. Él mismo me mandó una foto que había capturado, donde salía mi novio con mi hija en la playa. O sea, manda a que nos tomen fotos. Los que se dieron cuenta fue un grupo de la playa externo que nos señalaron la casa y nos dijeron, desde ahí están tomando fotos. No tengo la necesidad de eso. Y yo la única información que tengo es cuando van a la playa porque su pareja es mi vecino. Como te mencioné, la pareja de Camila es el vecino de la casa. Es decir, Camila conoce a su actual pareja gracias a mi casa de playa. Bueno, no es por nada, pero el tal Renzo Pietroni está churro. Y vean, le dobla la talla al rí. El modelo mide un metro noventa y tres. Y Richard, así se ponga sus elevate chus, llega al metro sesenta a las justas. Y si el esposo de Brunela Horna tiene sus six-packs marcados gracias al cirujano, Renzo Pietroni los tiene también. Bueno, uno está bien para el gusto y el otro para el gasto. Que diga, él es Renzo Pietroni, el actual novio de Camila Ganosa, que ha salido al frente a dar la cara por su amada ante las versiones de Richard Acuña.